el tono y vamos a continuar aquí y mira que tiene una cara un poquito rara vale por dónde íbamos íbamos por la mujer en la cafetería verdad vamos a empezar y empezamos pregunta si alguien está usando preguntas y después siéntate con ella impertinentemente quédate parado y pregunta que está leyendo pregunto de que comprarle a tu amiga siéntate mientras pregunta acusada de fingir leer cuando se mete está cazando hombre dice que ya ha visto ese libro y que él muere el último con el hijo put esto no yo tampoco pero si esto que se ha acercado pregunta se le importa acompañarlo en los minutos pregunta qué más hace además de leer aquí no ¿Qué haces aparte de leer? Oh, tengo trabajo, trabajo en una universidad Oh, genial, bueno, es interesante, es bueno ver, ya sabes, porque la mayoría de las personas están en teléfono y cosas Sí, es algo que la gente hace Sí, estoy aquí, ya sabes, pensé que tenías un café y yo vi que estás leer Ah, me siento que te corte, en realidad tengo que terminarlo para mi clase hoy Oh, ok, entiendo, no te preocupes, fue muy bien conocerte Sí, fue muy bien conocerte a ti Cool, nos vemos, adiós 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 Estamos perdidos, ¿no? Sí Vale ¿Te preocupes si te vayas por unos minutos? Ah, go ahead Pero es una tontería, quítame te puedes decir, pues sí me importa, lárgate, ¿sabes? Soy Brenna Que claro Es muy importante sentarte cuando estás hablando con alguien que está sentada, si no estás solo estando ahí, loco sobre ellos, mirando weirdos Así que, bien hecho por elegir, esa es la opción correcta A ver Averigua cerca de ella, usa libros como manera de presumir Dice que su cabello es bonito y cambia Permítale a tu casa, pregunta si vienes aquí, seguido Me va a preguntar si vienes aquí, ¿no? Increíble Que se lo lleve o se lo tome ahí, increíble Así que es bueno que no te vienes aquí a veces y no te vienes aquí y no te vienes aquí, ¿no? Sí, creo que sí Eso es bueno Bueno, seguido Segura Segura Puede estar trabajando en casa, estando en la cama, estando en la cama, estando en el balcón, generalmente estando en la cama Sí, eso es bueno Eso es bueno ¿Y qué tal tú? ¿Por qué no estás en la cama? Bueno, trabajo en la universidad, así que tengo un escenario inusual, tengo un tiempo libre durante el día y trabajo en las noches Adivina que ella entreña educación sexual y que tú no fuiste a la universidad y que eso es una pérdida de tiempo Descubre si ella ama su trabajo o si lo hace solo por dinero Ahí está, ¿no? A ver Pero las dos son un poco raras Es interesante Sí Dime, ¿te gusta realmente lo que haces o lo que haces solo por dinero? No, realmente me gusta lo que hago ¡Muy bien! ¿Te sientes que estás haciendo una diferencia entre las vidas y todo esto? Sí, en realidad lo hago Honestamente, me siento que lo que hago es importante y que la información que convejo será valiosa a estas personas y a mis estudiantes Eso podría ser verdad, porque todavía recuerdo mis profesores de la escuela primaria y en la escuela secundaria, no sé si eres el mismo, pero ¿te gustaste los temas más donde los profesores eran buenos? Y luego, después, quizás no estás interesado en ese tema Así que un buen profesor puede cambiar todo el curso de la vida de alguien Absolutamente Y ahora mirando y pensando, ¿qué años de la escuela eres tu favorita? Es como, bueno, quizás, lo que tenés el que tenés estos buenos profesores Porque lo que aprendes es algo de irrelevante Y tú eres un buen profesor, ¿no? De verdad, sí Yo creo que, sí No, espero que ¡No, eso es lo que está tremendo! cultura americana qué divertido como la libertad como la libertad y también como el futuro es algo que nos sentimos que podemos controlar en algún sentido como la vida en el futuro no lo sé no lo que diga ok pero los americanos pensaron que controlan su destino sí Pregunta que exactamente es eso, sugiere que es acerca de inventar donas y hamburguesas Rétara a que explique por qué es importante para sentir bien acerca de su trabajo A ver esto A ver si las traducciones estamos viendo We certainly do, you can look back through the history and yes maybe ours isn't as long Yeah, not very long Yeah, but to say that American culture doesn't exist is to argue that Western culture has really had no influence even in Eastern Europe, let's say Well, I mean yeah, I'm sure there's some stuff that Wouldn't it be better that they learn something else Because like if you're gonna teach about America teach business or technology Because what's culture, like what, tell me Bueno, por ejemplo, no importa quiénes los artistas y autores son. Lo importante es que tenemos nuestra propia perspectiva en el mundo y que en order de interactuar con nosotros, si eres un negocio, si quieres interactuar con un negocio de un negocio de un negocio de un negocio de un negocio, necesitas entender lo que su vida de su vida es como y cómo se percibe el ambiente. Ok, cool. Así que cuando estás aprendiendo sobre negocio en China y tienes que dar tu negocio con dos manos. Quite literally, yes. All of that stuff. This is the same thing. Got it. Okay, so it's not really teaching about history and art and all the world. Okay, nice one. Well, that's very useful because that's the American culture, like modern culture is what leads the world, right? Yeah. We all kind of follow. If you can challenge someone, get them to prove themselves to you and then approve of them, validate them, it has a powerful psychological effect. So it's the right option. Well done. I really enjoy my job, but there is this one little thing that's very frustrating for me. I've got this problem where I print all the copies that I need, but I want my students to all have their own copy to take home, but then I have to go to the printer like every day and it gets kind of expensive. So what do you think I should do? Well, when you have a problem like this, it's important to, that's it, you should talk to your boss about the problem. You know, whatever it is, not important, but, you know, talk to them in a way that shows that you're on their side. Okay. And that you want the best for the department and it should be okay. Okay. That's pretty good advice. Oops, looks like you got a little bit distracted there, but, you know, I understand why I'm happy with a very beautiful girl going by. Beijing, and that's what it's important in your life. That's what it's important to do, Pai. I really love dogs, and I love to travel. Travel? Yeah. That's cool. Do you travel a lot? I've traveled quite a bit, these last couple of years especially. Nice. And where are some places you've been? Uh, in Europe I've been in Prague, Russia, Ukraine, Poland, Lithuania, Latvia. Nice. All of Eastern Europe. I've been in the SSI, yeah? Yes. Nice. And tell me, what's the absolute best place you've seen? Like, if people who have never traveled anywhere say, where's the best place that I should see, where is it? I would actually say that you should go to the United States and go see the Grand Canyon. I mean, it's amazing. I can't do it justice with words, but it's wonderful. Okay. A ver, dile acerca de tus experiencias en el Gran Cañón, dile que nunca estuviste por lo que te guste de ahí, dile que es aburrido y que ni siquiera tenéis muy forma de bien. Haz que labore acerca de lo que le gustó particularmente, dile que tu experiencia fue tremenda y de los detalles de tu experiencia sexual que tuviste allí. Vale, vamos a decirle, supongo que es esto, ¿no? Un poco de años atrás, ¿sí? Me estaba hablando, ¿ya has ido? No, más que no se lo cuente, ¿no? Creo que tienen un limitado de número de personas que le dieron, lo que es bastante bueno. ¿Sabes? No es lleno de hoteles y Burger Kings y cosas, ¿verdad? Es bastante protegido. Sí, hay muchos. Sí, es un parque nacional, así que es muy protegido. Y nos fuimos antes del sol, o el sol, estuve allí todo el día, miré el sol, estuve allí la noche, y luego regresé. Así que es muy, muy hermoso. Fui. This is okay because it's kind of connected to the subject, but it's not the best answer because you're talking about yourself and your own experiences and it would be more interesting to her. There'd be better connection if you kept it focused on her. Should I say that? No. I've run out of things to say. Uy, silencio incómodo Mantén con todo lo que esperas que haya hable, romper cuando estoy visada y mirar alrededor un lugar mientras me voy a decir Dice que odia los silencios incómodos A ver, vamos a decir esto Sabes, me odio silencios incómodos, pero la buena cosa es que eso es porque no sabemos los dos juntos, así que no tendremos ninguno cuando somos buenos amigos, ¿verdad? Sí, probablemente, sí Y vuelve en silencio incómodo ¿Ah, sí? Marpopita acerta No, 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 no? Yo���an, sí, pero yo, a Barcelona, y jugaran en la biada Sí, mucho jugar en la biada Lo jugaré viaja? Dile que es estúpido que puse malvado con los dos, es una idiota que me pesca. Nada caso de haber cogido un idioma difícil para aprender. Dile que fue muy mal, pero te fue muy mal con los idiomas de la escuela, presumitándole acerca de todos los idiomas que habla. Vamos a decirle esto, ¿no? Aunque siempre nos aconseja que hablemos, o sea, que intentemos sacarle a ella cosas. Bueno, regular. ¿Ve? Había que decirlo de lo otro. 20 idiomas o 0, no tiene que tener en cuenta en este momento en la interacción. Se puede mantener las cosas enfocadas en ella, y es un interesante nuevo sujeto que se ha llegado. Lo que se ha llegado a la interacción, ¿no? ¿Tienes que te ha llegado un acento? ¿Me interesa preguntar dónde eres? Ah, en Inglaterra, en realidad. ¿Dónde te pasa? He nacido en Londres, pero en realidad, ¿sabes? Cuando yo era joven, vivía en Londres de Londres. Y tienen un acento fuerte, como en Londres de Londres. Y cosas así. Pero, porque he viajado mucho y me moví, me perdí la mayor parte de mi acento. ¿Puedo escuchar británico? Sí, muy bien. Eso es bueno. ¿Te gusta el acento británico? ¿Cierto? Dile cómo las mujeres las vuelve loca con tu acento británico, que tiene 62 partes. Hablan acerca de cómo los extranjeros perciben a los ingleses y preguntan acerca de cómo la gente reacciona hacia ellas como estadounidenses. ¿Esto, no? ¿Qué? ¿Te gusta el acento inglés? Sí. Sí, la mayoría de las personas le gustan, dicen que es un poco sexy, pero quizá es solo cuando lo hablo. Es bastante interesante ser en inglés, porque en algunos lugares, como en América, tenemos un buen representante. Y en algún lugar como España, donde todos los ingleses de 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 los ingleses. ¿Qué es lo que se encuentra en América? ¿Cómo se encuentra en América? Depende de donde estás, pero, yo creo que, generalmente, las personas tienen negativas de los ingleses de los ingleses de los ingleses de los ingleses de los ingleses. Pero, no, no. Pero, no, no. A lot de personas son willing a darles a la gente y a la gente individual y no... Eso es bueno, ¿verdad? Oh, sí. Nosotros estamos felices, ¿sí? No tenemos ningún racismo o algo realmente mal contra nosotros, casi en cualquier lugar que vamos, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Este es el correcto. Bueno, más o menos ya lo voy pillando yo el juego este, por donde va a dar los tiros. A ver, di que te guste, que quieres verla de nuevo, pidele su número, dile que crees que es increíble en el mapa y que te guste y la misma edita va a salir. Pregunta a lo que le gusta hacer en su tiempo libre. Muy pronto para invitarla. A ver, vamos a probar esto. Bueno, escucha, espero que no lo encuentres conmigo, pero creo que eres impresionante y quiero llevarte a ti en un día muy romántico. Diner, canciones, todo lo que funciona. Eso es realmente dulce, pero, infelizmente, en realidad, veo a alguien. ¿Qué? ¿Es muy serio que vas a casar? Es bastante serio. ¿Para nada? No, no creo que así. Estoy bastante serio que lo he. Ok, bueno, nada inventado, nada ganado, como dicen. Es genial conocerte y voy a ir a llorar. No, quiero decir, voy a ir a... No, está bien. Vale, nos vemos. Adiós. Es demasiado early para hacer ese tipo de movimiento, por eso no funcionó. Ah, entonces me ha mentido. Vale, pues, tiempo libre, ¿no? Si dice que es muy pronto. ¿Por qué? No sé, para divertir, como en la noche, porque estudiaba el juego. Hombre, es que ha hecho una cita con velas y tal. Se ha pasado un poco, ¿no? Todo lo de lo above, sí. Sí, al mismo tiempo. Cuando el mood se golpea, sí. Muy genial. Sí, me gusta ir a la noche a veces, barras de cocteles, diferentes barras. ¿Y te amas chicha? Ah, hookah. Sí, hookah lo llamas en América, ¿no? Sí, lo tengo, de tiempo a tiempo. No soy un gran fan, pero... Me gusta bastante, es realmente no saludable, pero... Se parece no saludable. Una vez al mes, pero no te llenas después, así que... ¿Es saludable? Sí. Así que tenemos que hacerlo a veces, como shisha, hookah, cocteles, y luego barras. O sea, tal vez. Esa es la buena. Porque you might find a mutual connection. You find that you share some activities, or that you do some things that she wants to do, she does some things that you'd like to try, and then it makes it very easy to then go on and suggest a date from there and take the number. And do you have any other outdoor, like, active stuff you like to do? Yeah. Just like volleyball, but anything else? Yeah, I grew up in the country, so I really enjoy a lot of nature activities. I like hiking and I love fishing. Fishing? Fishing, yeah. A girl who likes fishing? It happens. Wow. We exist. It's too many. I've never, never done fishing, but I loved outside as well, you know, walking in parks or hiking if you've got somewhere like that. How about bicycle? I like that too. Yeah. Well, that's something else we could do one day, like, take some bicycles, ride out somewhere. Yeah. That would be nice. Cool. Well, yeah, está, ya podemos ahí. Pregunta de cuál es su super mejor persona que se me toca, su cara, eso no. Pregunta de qué tipo de hombre le gusta. Lanza la rutina de El Cubo, un test psicológico. Eh, ¿está? ¿Estás ocupada esta semana? ¿Cuál es tu plan para los próximos días? Estoy bastante ocupada. Mi amigo está teniendo una partida mañana y este fin de semana voy a tomar un tren para Vilnius. Así que, bastante ocupada. ¿Tienes tiempo libre, no? Quizás. Quizás en el domingo. ¿Sonday, sí? Cool. Podría ser libre en el domingo también. Ok. Ok. Hmm. That's exactly right. Now, think about this. Have you ever texted a girl saying, hey, can you meet tomorrow? She said, I'm not in town. It's okay. And then text her in a few days, hey, can you meet tonight? Are you around? Sorry, I've already got plans. Well, to avoid this kind of dumb situation when you end up not seeing her again, why not find out at the time of meeting her what her plans are for the coming week? It's very easy to find out in person and saves the need for sending loads of dumb text messages that get you rejected. So it's the correct choice. So you like hiking and outdoor stuff and the weather is pretty good at the moment. So, one day we could take a little trip. Aunque un viaje sin conocerla ni el... We've got lots of stuff we could do together. So why don't you give me your number and we'll arrange something. ¿Tú crees que nos dará su número? Ah, sí. It flows very smoothly to find something that you both like and then suggest doing that as the reason to see each other again. It's way better to take a look at a person that you've met before and after 10-15 minutes y no sé. Día de hoy, sea amable y di que te agradable fue conocerla. Muy frío día de hoy, de que estará en contacto, darle un largo peletón de mano, un abrazo de despedida y después lanzaré un poré. No, yo creo que es esto, ¿no? Mmm, entonces es regular. Resultado bueno. Ah, sin entrar a pie de tiro tampoco, es más que lo estoy diciendo todo en inglés y no dice nada, ¿eh? La siguiente, ¿no? A ver quién es la siguiente. ¿Qué está viendo? ¿Ves? What the hell? ¿Qué se emociona? Más tarde se diría. Y aquí estamos. No, 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 no. Really nice weather, just very happy. ¿Cómo te escuchas? How are you? Yeah, pretty good. What's going on? Um, nothing. I'm not that busy, kind of relaxed, enjoying life, have some trips planned and stuff. Mmm. ¿Tienes alguna cosa para hacer? ¿Holedades o algo? Este weekend voy a un festival de música y voy a pedir que te vayas Oh, me gustaría venir No, te vayas a pedir que te vayas y... No, te vayas a pedir que te vayas Yo, te vayas a pedir que te vayas ¿Tienes que te vayas? Un poco de tiempo durante este weekend Para venir y cocinar para Tom ¿Tienes que te vayas? No, 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 no No, 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 por supuesto Necesita a alguien para cocinar para él Y yo iba a preguntarte ¿Tienes que te vayas? ¿Tienes que te vayas con él? ¿Tienes que te vayas con él? ¿Tienes que te vayas a dormir? ¿Puedes hacer eso? Te gustarás, es muy dulce A ver... Ehhhh... Ehhhh... Joder, vaya... Vaya la última respuesta, eh Esto no, porque si son amigos ya no... No mola ¿Esto? Sí, por supuesto que puedo hacer eso No hay problema Puedo venir hasta dos a día Como en la mañana ¿Cuándo? 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 Sí... ¿Cuándo? ¿Y esto? Pero que entonces todas las respuestas son más o menos parecidas. Bueno, le diga lo de que está con esto. No, le dice que está ocupado y ya está, ¿no? No te aguantas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. A la casa que se llama. Dile que le estaría en tu carrera eso. Dile que eres una mierda y que yo no necesito terminar con él. Así que debería estar agradecida. Es lo mejor que ella puede hacer, joder. Dile que él suena bastante dinero de hecho. Así que es realmente entendible y que haces lo mismo alguna vez. Joder. Esto no es porque te pones a subir un buen nivel, entonces no. Esto no. Esto? Oh, ¿verdad? He es terrible, you know? That's just not right. You should treat a girl better than that. Terrible? Not terrible. I wouldn't say I'm completely happy. Yeah. A hundred percent. Because if it's me, I just, you know, I'm always thinking, oh, maybe today I'll buy flowers. Maybe today I'll cook dinner. What does she want? Maybe some chocolates. I can, you know, clean the house before she comes. I can, you know, clean the house before she comes. I can, you know, clean the house before she comes. Really? You would make a good boyfriend for someone? Interesting psychological point here is not the best choice. And the reason why is that when you join her in saying bad things, you actually cause her to defend him. Because if you go a little bit too far, say something, then she goes into the position of defending her man and therefore getting closer to him and putting you on the other side. So much better is to take the opposite tack, say good things and get her to be the one that says bad things. Mmm, entonces la otra de, la de que era genial, eh. But not commiserate too much and not agree too much and definitely don't add anything. Anyway, let's change the subject. How are you? How's it going? Work? Yeah, work. It's alright. I have some, I have some interest in projects actually. And one of them didn't work out. But two are looking really promising. And if something happens, it's going to be pretty big. Yeah, so I won't say more because you know what I'm like, I'm more action than words. So I'll tell you if it works out. And... Are you looking at this gun? Yeah? Hmm. Aparta tus ojos y fíjense que no puedes ver. Dígues a chica, tiene teta lindas tetas. Pero tiene un mejor culo, di no, por supuesto que no, que tu amiga es más bonita. Eh. Joder, vaya cuatro, no sé. A ver si te vas. No? ¿Esto? Oh, there's a girl there. I hadn't noticed. Really? I think you did. No. No, I was, I was just, um... Okay, now my mind's... Moving my eyes, but not looking. What's the matter with you? Come on, you're a man, right? ¿Qué pasa contigo, Issa? She's just your friend. How can she be angry with you? She's having sex with her boy. boyfriend all the time. What are you doing? You're sitting in the house? No, it's the wrong answer. Qué bueno, eh? That's very annoying. Because... Guys always do that. On a date, with a girl. They're checking out other girls. And they think girls don't see it. But they do, actually. Ah. And what's the problem with that? It makes me feel like I'm not beautiful enough. To be honest. A ver, eres bonita a pesar de todo. Creo que tienes... A ver, te ves bien. No es un problema que tienes que confiar en ti misma. Estás loca. Tienes un cuerpo muy sensual. Mi amigo Madbuck quería. Y... Joder. Váatela. Dile todas las cosas que te gustan de esa apariencia. Eh... Fletta. Sì. Vá. Bueno, aperta uno. ¿Qué? ¿Egerson? Sí. Ah. Estaba con un hombre muy bonito. Un hombre muy bonito. Bueno, él se ve bien y... Y ella se ve muy feliz. ¡Qué hija de puta! ¡Ay, ay, a la cara! ¡Qué asustante! No quiero estar con ella, pero me gustaría que ella no estaba feliz. No estaría conmigo, ¿sabes? ¿Y cómo es tu vida de amor? ¿Estás solo? Oh, no mucho. Sí, estoy soltero. A ver, di que has tenido alguna cita derecho y que una chica parece agradable. Dile que... joder, eso no. Di que te gustaría salir más, pero no... Nadie puede compararse con ella. Hazle entender que te gusta, que hay una chica que te gusta y... que ella se acerca. ¿Esto? Sí, todavía estoy soltero, pero... Hice un date recientemente con esta chica. Sí. Y ella es... Ella es muy hermosa. Pero también, ella es muy inteligente. Tenemos una gran conversación. Así que, solo un date hasta ahora. Pero definitivamente quiero verla nuevamente. Porque... Parece... Parece genial, en realidad. Se está tocando el pego. Tengo buena señal. Sí. No es sexy. Solo dejarla pensar que estás relajando en casa, jugando PlayStation, y, ya sabes, nunca ver a ninguna chica. Así que, ¿por qué no tener una vida de dating? Te va a hacer más atractivo. Te va a hacer más difíciles. 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 Te va a hacer más de la zona de amistad para que te vea en una luz diferente. Es la opción correcta. Sí. Vale. Ahora estoy muy bien. Una semana después. A ver qué quiere esta. ¡Oh! Los chicos apestan. Necesito hablar contigo. Vamos a esperar un poco antes de contestar, ¿no? Tampoco vamos a estar ahí... A ver. ¿Vale? Así ya está mejor. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondiste? Eh... Esto no. Mmm... Esto no. Tampoco hay que... Tampoco hay que... No estás tan disponible como quizás has estado en el pasado. Porque quieres verlo. No voy a matar tanto, la pobre. A ver. Ella responde para decir que necesita hablar y planea encontrarse esa noche. A ver qué pasa. A ver qué le pasa. A ver qué le pasa. Está roto con el novio ya. Ve. Qué pena. Está llorando. Va a llorar y todo. Lo he hecho. Fue el momento correcto para terminar nuestra relación. Para terminar. Tres años. Después de todos estos años. Sí, es terrible. Pensé que él era la verdad persona para ser mi marido. Mmm... No es malo. Sí. No podemos cerrar nuestra relación. Y no tengo que terminarlo. Y no tengo que terminarlo. Es malo. Sí. No, no. Tienes que estar muy triste. Estoy muy triste. Estoy muy decepcionada. Ok. Bueno, mira. Tengo algo que te puede aportar. Espérate un segundo. Ok. A ver. Creo que está todo por lo que ha perdido. Trae dos botellas de canchampan para animarla. Unas flores. Un árbol. Algo de vino. Algo de vino, ¿no? De canchampan tampoco. Vamos a celebrar aquí. Sí. Ahora, la embosracha encima está despejada, ¿eh? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Vale. Muy bien. Muchas gracias, Richard. Ya va. Bien, era la opción correcta. Pais a empanar demasiado. Si te vas a beber, y te encuentras con chicas que bebían, entonces vas a comprar algo. Bien, toma esto. Gracias. Saludos. Muy bien, ¿no? Sí. Sí. Entonces, dime qué pasa. Vamos a hablar de esto, por lo menos. Es mejor para hacerlo fuera del camino. No hay nada especial. Uh-huh. Uh, I just took a minute to analyze what's going on, and, uh, I realized I wasn't happy in this relationship, and I thought that relationship was something nice. Yeah. But it wasn't for me, and it was right time to end that. Hang on a minute. So you ended it? Yeah. Oh, of course. That's worth the cheers. Mmm. Confiesa que de hecho siempre las has amado y eso no. Compadeceras por su vida amorosa y dile que la decisión correcta y que será más feliz. Eh, vale, lo último no, pues será esto de aquí. You know, I understand, because it's hard now, because you were spending every day together, and it's like, you know, something missing from your life that was always there, but that doesn't mean that it was good, right? So it will be hard for you, but it's still the right decision. It is, for sure. And you will be happier, for sure. So, it's all gonna be okay, don't worry. Thank you, thank you for your support. It's anytime. How about you? How's your love life? Well, my love life? Well, I had some dates, but didn't meet anyone special yet, so it's okay. Okay. Hmm. Correct, that's the right option. So I guess you haven't been home crying all day, right? You've been doing things to distract yourself? No, of course not. Mm-hmm. I was trying to distract myself. I finally had my yoga classes. Ah, cool. That's nice, relaxing. Yeah, I was meeting my friends for coffee, friends I haven't seen for ages. You finally have time for you. Yeah. And shopping. Ah, you were shopping. That's like the common one, right? Women when they want to feel better and go shopping. Probably, yes. I was laughing at them, but it really works, you know. Mm-hmm. In fact, I got this dress, tell me if you liked it. Mm-hmm, show me. Okay. Yeah, I mean, the blue is your color, probably, so. It's gold, isn't it? Mm-hmm. It's clearly blue. Anyway, do you like it? Yeah, I mean, I'm not a dress expert, you know? Which is good probably for a man, but I think it's nice, yeah. That's the right response, well done. Just, you know, quite matter of fact, but being positive. So, tell me about that girl that you said you liked and you had a couple of dates. Oh, Rebecca, yeah. Well, we had a nice date. Okay. Yeah. But then, um, I kind of texted her like, hey, how are you? Let's meet again soon. Grateful drink along. And, uh, she didn't reply, but I didn't know, maybe she died or is in hospital or lost her phone or something like that. The reason for that is because you're too awkward. Awkward, I mean? Yes. You don't have, uh, social skills at all. Awkward. Awkward. I don't know. What do you think I could do to be less awkward? Um, try spending more time out with people, communicating with people. I do that. I go to the chess club. I have this, um. Chess club? Yeah. World of Warcraft club and stuff like that. Lots of people. Very nice. And where do you meet girls? I'm like, whoa. Um. I don't know if there's this one girl in the chess club, but she's kind of, you know. I don't think, uh, only one girl in chess club is a good option for you. Well, we're friends as well, right? So, we spend time with you. Well, I could spend more time with you. You're right. Maybe I'll become less awkward and I could watch, um, I don't know, watch some videos or something to learn. Maybe if I'm trying to try my games or Google, I don't know what would be fun, but you can try that, yeah? Try that, yes. Thanks for telling me. Okay. Respuesta, um, regular. This here is a video I never actually ask girls that you're romantically interested in for advice like that. If they're a friend and you want to keep them as a friend, then female opinions can be really powerful in improving yourself, but not a girl that you're romantically interested in. So, tell me, have you got anything nice to look forward to, any plans coming? Yeah, of course. Uh-huh. First of all, I'm going to Russia. Otro más a Rusia, joder, todo me se va a dar una a Rusia. Habuska, yeah. Habuska, yeah. Habuska, yeah. Back to Russia. You're going to meet Putin? Mmm, hope so. Hopefully, I'm not. Excellent. No? And then, when I'm coming back, um, I'm starting my interior design course. Ah, very cool. Yeah, you were talking about that for a long time. Yeah. Yeah, I've been waiting. And now it's starting. Brilliant. That would be great. That's something to look forward to. Yeah, it is. Alright, well, cheers. Cheers. Ah, actually, the third toast, you need to drink it all. That's like tradition in my family. Oh, really? Oh, really? Oh, really? That's right. So, anyway, yeah. Oh, come on. What's that? Useless. Okay. I have to do it, but it's only because it's my family tradition, you know? Okay. Not because... You're not nervous or something? No, of course not, but just for tradition. Oh, okay. You're not nervous. Oh, you're not nervous. Oh, okay. 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 Well, here's the letter. Oh, okay. ¿Qué tal? No, gracias. Sí, por supuesto. No estaba preguntando. No estaba preguntando por real. No sabía qué decir. No sabía decir algo realmente extraño. Qué malo va esto. No puedo besarte en tu cara. No besaría a mi abuela. No besaría a mi abuela. Como amigos. Como hermano y abuela. Sería raro, ¿verdad? Sí. Qué raro se estábamos viendo todo, ¿no? Sí, como una abuela. Solo para ver lo que no tengo abuela. ¿Te gustó? ¿Es normal o no? Claro que es normal. Qué cosa más rara. ¿Puedo hacerlo de nuevo? Solo para ver. ¿A que se da la vuelta? Sí, ya me cansé de Mataviso. Un poco de relajación. Claro, es que la opción que había ahí era muy... Significa que hiciste un poco de decisiones malos o no muy bien. No hay una. No hay una. No hay una. A ver. Eh... Julia, pero... A ver esto. Qué tira. Puedes cambiar a loto. ¿De ti? ¿El Fight? Que tira. Esto es otro fácil. Ah, vale. Pues ya sabes. Cuando eso empiece a pegar en... ¡Madre mía! Dile que por años has querido hacer eso Esto es raro, entonces besalo de nuevo Arruinar amistad, abandonar la habitación Eso pasa que no Esto Anda como le da el tío, eh Ya está, ¿no? Ya está pasado La de Anta está mejor que esta Esta hace un poco raro Pero supongo que esta termina aquí ya, ¿no? Ah, no, todavía sigue Pregunta si quieres mover esto a la recámara Dile que quieres llevártelo despacio Y a ver si quieres cenar mañana Eh Aquí esto, porque claro Es que acaba de romper con el novio, ¿no? Le metemos mucha caña ¿Está bien o me va a pegar el palo? Dios, le he cagado Jajaja Bueno, pues venga Seguimos en el lote Oh, más cómodo dice La de este juego Parece que sí Sobre tu estado de las camas, ¿eh? ¿Tienes un pantón? ¿Qué diablos? La primera opción Jajaja Voy a tirar la primera opción Dice que no debería ir tan lejos, debe ser algo más profundo Dice que no es tan importante, no necesito uno Dice que no, pero tú quizás podías meterla Mal Tengo unos gustos aquí Es que si le digo Chicos, venga, todo adelante Sí, claro que tengo uno Tengo uno aquí ¿Dios? ¿Tienes un pantón? Sí, mi mamá me dijo ¿Qué diablos? ¿Tenía un cuno en el zapato? Vale, pues ya se han pegado Lo que pasa es que No, 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 por supuesto No, no, no Rompe con el novio Tarda poco en liarse con otro Esto es raro No estoy seguro de esto Podría ser nuestra amistad Estoy tan contento que hayamos hecho Dice que cinco años de amistad Al un instante finalmente me vale la pena Nada, nada, nada Que se tocaba el pelo un poco y ya está Esto, ¿no? Que si le decimos así de amistad No mola Como un crío, ¿no? O sea Madre mía Ahora se está sintiendo ya De lujo O sea Alucinante La pobre Ah, bueno, muy bueno Esta la verdad es que no me ha gustado Incorrecta 4,25 Está bien, ¿eh? 75% Venga, vamos para el siguiente A ver quién es A ver si la siguiente es más emocionante Ahí viene Tiene una Una patita de gato De tatuaje Una gatita Joder, vaya ojos que tiene, ¿no? Azules Yo creo que este va a lo que va, ¿eh? Dile de aquella vez que torturaste a un gato y lo divertido que fue Joder Sea amable con respecto a los gatos y a ella De hecho, prefiero a los perros A ver, vamos a decir lo de los perros Como perros y gatos Eh, regular La que está, la de negro no la ha hecho mucha ilusión Dice no La de negro no la ha hecho mucha ilusión Aunque la está fea de negro, pero tiene una farda azul ¿Vaya pedrujo que lleva ahí en la oreja a la tiesta? Vaya pedrujo que lleva ahí en la oreja a la tiesta Dice que es como en algún lugar en el edificio Sí, espero, puede ser en algún lugar Puede haber encontrado a su camino fuera El gato Dijo por fin Y sé que todo es medio A ver, aconseja que compre un gato que tiene el mismo aspecto Dile que sea deshonesta Y observa si está de acuerdo para checarla Dile que actúe como si hubiera Como si hubiera sido Que diga la verdad, ¿no? Digo yo, vamos, no sé Mire, no sé Si no se va a comportar como un crío A ver, verdad aburrida Soy un gerente de control de calidad Para una empresa de software Para que crea sistemas de inventario Joder Broma Administro una escuela de obediencia Para majotas pequeñas Aster y Herbos Para que nada Mentira presuntuosa Soy uno de los 10 mejores corredores De bienes raíces en el país Acabo de cerrar un trato Vendiendo una propiedad de Donald Trump Por mil millones Despídela No es importante La vida es demasiado corta Como para ganar de trabajo Pero es que quiere saber algo, ¿no? ¿Esto? ¿La aburrida? Chico, palo, me va a dar fuego Ya verás A ver si le has cagado, chaval A ver si trabaja en eso Tendrá que decírselo, ¿no? Debido Y encima le pido un sorbete ahí Una idea un poco más interesante ¿Y qué haces fuera de trabajo? ¿Qué hago? Hago algunas cosas de fitness ¿Y qué haces? ¿Es tu trabajo? ¿Qué iba a decir? Si quieres saberlo ¿Y qué haces? ¿Qué 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 casualidad? Pero utilizo el 40D y en realidad empecé a fotografía porque he modelado, pero todavía estoy haciendo un poco aquí en el... ¿Qué? ¿Como modelar mano o algo? No, no yo normalmente ¿Cata walko? ¿Cata walko? ¿Cause no soy muy alto? No soy muy alto, no es raro que me se hacen catwalko Mucho de una... Glamor, fashion sort de shots Fancy dresses, extreme dresses o hair ¿Quieres? Esto es un pug樣 de neg Es bien si la mujer es muy choc y bitchy Pero esta mujer es muy agradable y muy agradable Así que no es un modelo de estupido Así que no necesitas que le puse con esto Así que esta frase es un poco más bien Así que tienes tu trabajo de cálculo Trabajo, tienes que hacer un modelo Trabajo, tienes que hacer un foto Así que tienes que ir muy busy, ¿verdad? ¿Tienes tiempo para algo más? Yo me gusta ir a la hora Yo me gusta estar en la casa Y me gusta estar en la casa Y me gusta estar en la casa Y me gusta estar en la casa Así que es bueno ir a la casa Y no me gusta estar en la casa Así que la piscina es mi forma de trabajar Sí, es muy buen ejercicio Y el aire fresco y todo eso Sí, sí, sí Pero también me gusta estar en la casa Y ver un filme ¿Qué es el mejor filme que has visto Que te amaste recientemente? Un buen trabajo en general Es muy malo Pero es como un filme de placer Pero Jurassic World ¿Pregunta si lo entendí y explica los conocimientos clave? Dice que eso muestra que tiene Una cabeza de chulito Y que te gusta demasiado A pesar de que no es así Solo le digo con mayor utilidad Que no te gustó Esto, ¿no? ¿Ve? Toma out ¿Ve? Es un película que está entretenida Y ya está Esto sí Playful Si puedes encontrar la perfecta line Como de Penero De Nero De Nero De Nero De Nero y Pacino De Nero De Nero De Nero De Nero De Nero Los gustos Sí, la mafia Heat ¿Tienes algo reciente? Ah, un recorrido recientemente... Tan solo. Estuve a la puesta. 50 sombras de Grey. Realmente no tengo tiempo para películas. Ni siquiera tengo televisor o video. Es lo que vamos a hacer juntos en la recámara. Uff. ¿Esto? Muy mala. Yo creo que es un poco... ¿Pasarse? Ok, bueno... Me gusta. Ok, pero en el mundo real no se siente tan sexual tan rápido. A mí me gusta, sí. A ver. Joder. Esto, porque lo otro... Las terapositas son muy tontas, la verdad. Pero, ¿por qué no te pueden gustar las películas? ¿Por qué no te pueden gustar las películas? ¿Por qué en? Sí. ¿Va usted tener una buena actriz? ¿Podría que la arruz de la calle? No, no, probablemente no. ¿Para qué no? No, no. No, no. No, no. ¿Crees que está conectado, no? No, no. Y me gusta más. ¿Qué ¿tienes una vez así? No, no sé si lo haría bienes. ¿Para qué otra es talento? No, me gusta. También lo tengo. Sí, sí? Sí, sino de 5. ¿Cómo lo si muestra la música? No tanto como debería, pero sí. Eso es impresionante. Gracias, es difícil. ¿Esto? Esto puede ser gracioso. ¿Sí? Eh... Bueno. Regular. Contendente en el lenguaje corporal. Vale. Tiene otro tatuaje ahí. A ver, ¿qué significa? ¿La brazo cruzado significa que ella está pensando inconsciente en ahora hacerte? No. La arma está abierta para ti. Es esta. Es una buena soña. No es una ruta absoluta, pero en la mayoría de casos es correcta. Así que bien hecho. ¿Quieres saber si le gusta? No. Conte una broma a ver si se ríe. Utiliza el aborto con pasión. No. Esta. ¿Puedo decirte una broma? Sí. Una broma brillante. Ok. A ver cómo la broma ahora. ¿Qué es rojo y huele a blanco? No lo sé. 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 Sí. Absolutamente brillante. No. 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 No lo sé. No. 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 Es muy importante para mí que cuando alguien es muy amable a otras personas, ¿sabes algo para otras personas? Sí, sí. Yo he ayudado con el trabajo de la Red Cross. ¿Qué? ¿Has ido a una zona de guerra o algo así? No, solo a desastres áreas como flujos, hurricanes, tornados. ¿Vale? ¿Vale a hacer eso? Sí, absolutamente. Eso es muy genial. Gracias. You know what, I mean, when someone does that, they're obviously not going to be evil, basically. So it's great, right? Or selfish, even. It means you're very selfless. Yeah, I hope so. I like that. It's very cool. Thanks. Yes, good. That's right. It's a way to build attraction because you're challenging her. And any time someone kind of proves themselves, justifies themselves, works to get your approval, it makes them want the prize more. The prize being you in this case, so it's the right choice. So, do you go on many dates? Sí, de hecho no puedo conocer mucho, joder, unas cuantas, no he conocido una que empieza todavía. Esta, ¿no? But to be honest, yeah, of course, I'm single, so I go on a few dates. Sure. But haven't met anyone special yet. I, to be honest, I do have another date planned like this week. I guess that's okay. But, you know, we're not together like a couple, yeah, so I'm not going to lie and say, oh, you know, I already know you're the one for me or whatever. So, let's take our time and if we get serious, then of course, you know, I'm a monogamous guy, I'll just be honest with you, I do have another date lined up this week. Well, thank you for being honest. Yeah, and you're really cool, so. Thanks. Hmm. Exactly. Remember, honesty is the best policy. You know, and you think in dating it doesn't apply, but you can see here how being honest is refreshing and actually builds attraction. So, try and be honest in cases where it won't hurt you like this. And what about you? Do you have a lot of dates? I mean, I would say, I guess, average, you know, it's average 16 a week. Joder. For you, maybe, you know. You know, a couple times a month, I guess, it's kind of hard dating in the city. It's not exactly easy to meet people. Yeah. Where'd you meet them? You see, online or real world? I have tried the dating apps, but I don't like them. I like meeting people in real life. You get a better idea of who they are. Yeah. I mean, like, what kind of girls do you like? So, for me, the most important things are that she's kind, thoughtful, I like intelligence and curiosity, you know, that she's interested in finding out new things, that she can talk about different subjects. I guess, I guess for me, that's the most important stuff. It's a good place. Very good. By focusing on the non-physical, you actually show that you're a serious guy. Now, if that's what you want to show, that's the way to do it. It shows that you've thought about what kind of girl you need in your life, and it's more than just blonde with big boots. And tell me, what kind of men do you like? Tall, dark and handsome, typically, but really outdoorsy. You can be husky sometimes. Kind of looks like a lumberjack, maybe. You have to cut the árboles and you have some of them at home. You have a 4-year-old shirt on the internet. That's interesting. Let's say it. I don't know if I'm a girl, but I have a girl in the house. What kind of thing is that? It's funny you should say that, actually, because I've got some axes in my house, and I use it to chop stuff, and chop trees. Okay. I've chopped down a tree. It's pretty, pretty big. So you're sort of a lumberjack. Timber, like that. That's good. That's good, yeah. Yeah. That's good. It's okay if you did it tongue-in-cheek, but if you do it in any way that you feel threatened, that you're not falling into the archetype that she finds attractive, that would be bad. You've got to be cool with it. So tell me, what music do you like? Well, you know, play the violin, so I do like classical, but I like classic rock, too. I like a lot of 80s. Michael Jackson. That's cool. Yeah, a bit. Do you like rap music? I like rap music. Yeah, a bit. I'm not as familiar with it, though. She doesn't trust her in the posture. I think she's good. After 10-15 minutes of speaking to a girl, if you notice that your postures are kind of matching, and she followed your lead there, then it means that she's very comfortable, relaxed with you, and probably attractive. I think it's important to know what people want, right? Yeah. So it's good that, I think it's maybe a personal question, but I'm glad that, I'm glad that we both know what each other likes. Yeah, I think so. I think so. A ver, dile que tiene que dormir con tus amigos, guayate, que tiene que salir como nada, que no es eso importante, pero te pregunto si es buena o no, que color de ojo como una excusa va a acercarte, dile que solo sabe que muere como un umbral mismo de nalga. Esto, no? ¿Qué color de tus ojos? ¿Es blu o blu? ¿Es blu? ¿Es blu? ¿Es blu? ¿Es blu? Escucha, quiero besarte, escucha, quiero besarte, pero puedes masticar, joder, creo que nunca he estado enamorada antes, pero creo que esto empezó, no, a ver, es algo de besar, pero, eh, esto? ¿Es blu o va a ser demasiado directo? ¿Sabes? Estoy teniendo un buen tiempo con tu y estoy muy feliz de que nos hemos encontrado. Oh, lo siento. Lo siento, eres muy bono y te gusta, pero no estoy tan suave ahora mismo. ¿No me amas? No me amas, dice. Joder, tampoco tan... No aún. La otra opción era muy real. Recuerda que un beso solo debería venir después de crear una bubola seductiva y ella quiere y te ha dado todos los signos que está listo. Es que la otra opción era muy rara. Y entre esto y esto... A ver esto... ¿Sabes? Tienes ese look en tu ojo. ¿Como qué? ¿Como que me imaginas a besarme? ¿En serio? Sí. Creo que sí. Sí, te lo imaginaste, ¿verdad? Probablemente no. Que son dos muy parecidas. 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 Ah, pues mira, hemos terminado con esta. Aquí un poquito menos. A ver. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan ya? A ver. Queda una, dos, tres, cuatro. Vale. He hecho tres. Estas tres. Primera cita con la lesa. Hay una segunda cita con la lesa. No. ¿Qué hago? Hacemos esta. Siete. O bueno, lo dejamos aquí. Ya está. Ya seguimos el próximo día con este. Que a las cuatro que me quedo. Bueno, nada. Hasta luego.